El hombre fue identificado como Juan Carlos Banegas, un exfuncionario de la Alcaldía de Itaúí, quien había desempeñado varios cargos públicos. Los bomberos voluntarios de San Luis confirmaron que el cuerpo sin vida del hombre fue encontrado en la mañana de este Viernes Santo. Juan Carlos se encontraba en compañía de una mujer en una zona conocida como La Planta, muy cerca del casco urbano del municipio de San Luis, Oriente Antioqueño. Cuando se presentó una avenida torrencial del río Dormilón, Banegas y su acompañante fueron arrastrados por el agua. Ella logró salir por sus propios medios, aunque sufrió varias heridas. Tras conocer su fallecimiento, allegados a Juan Carlos han expresado por medio de redes sociales mensajes de solidaridad y condolencias con su familia. Paz en su tumba. Como Juan Carlos Banegas identificaron al turista que murió arrastrado por aguas del río Dormilón, en San Luis. Su cuerpo fue hallado a dos kilómetros del sitio de donde desapareció. La víctima era de Itagüí y había laborado para Arroba movilidad Itagi, Arroba alcaldía Itagi y Arroba concejoltagipic.twitter.com barra gcqmcpezcuk actualidad oriente, Arroba actualidad. O, April 19, 2019 en contexto, hace 7 horas let's block a des. Guay.